Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo de las últimas compritas de ropa que he estado haciendo las últimas semanas, pensando sobre todo en cosas para ponerme a diario, para ir a clase, porque ya la semana que viene empiezo, y nada, a ver qué tal será este nuevo. Bueno, empezando me he comprado dos pares de zapatos que para invierno están muy bien y pienso que los voy a usar muchísimo para todos los días. Los primeros que me compré son de Máximo Dutti, esto creo que ya lo he enseñado en un vídeo, de hecho, de los haces que hice, que son, pues así, del típico moccasín de toda la vida, lo que pasa es que estos son en charol y tiene un acabado raro porque es entre azul y negro, no sé si apreza de abrir la cámara, porque tiene como una mezcla entre azul y negro, como un destellito y como veis son en piel así, son muy, muy cómodos, y nada, muy bonito, aquí está, muy bien. El precio de estos zapatos fueron 79 euros, un poco caro sí, pero creo que la calidad lo merece, y por supuesto Made in Spain, que aquí en España hay muy buena zapatería, y no tiene nada que ver la calidad de los zapatos, por lo que podráis encontrar en otro sitio. Bueno, también compré otro zapato en Maripaz porque tenían unos, algunos que estaban en plan de rebaja y así, todavía en plan de restos y de temporadas anteriores, la mayoría de las cosas que había eran sandalias y eso, pero también tuve la suerte de encontrar estos, que son unos zapatos así más tipo Oxford, con sus cordones y eso, y bueno, también son en piel y hechos en España, así que genial. Y bueno, costaban anteriormente 35,99 y me los encontré, por atención, 9 euros. Ay, que no se está viendo nada. Ahí está, y ahora 9 euros. Bueno, son súper, súper cómodos, muy, muy blanditos, y tienen la suela aquí para que no se resbale con la lluvia y eso, y geniales. Capatos de diario, ya estoy segura. Luego en blanco, os dije también en el vídeo anterior de compras, que tenía un descuento de la revista Elle para gastarlo en blanco, no sé si era el 15% o el 20%, no estoy muy segura. Entonces me quería comprar un bolso en plan grande para todos los días, tengo ya bastantes, pero por ir cambiando, no me gusta llevar siempre el mismo, claro. Y en blanco pues había los Birkin estos, que son imitación del Birkin de Hermes, que los sacan todas las temporadas, pero en diferentes colores y en diferentes pieles. Bueno, no, esto no es piel, pero el caso. Que cada temporada lo vuelven a sacar, aunque de diferentes formas. Y bueno, este me pareció un color muy, muy bonito, porque es el color que se lleva tanto esta temporada, que es entre azul verdoso. Y también me ha parecido más original, porque tiene en la parte de arriba y las asas, lo lleva en gris. Entonces pues, ya tengo uno en negro y este pues es un poco más colorido y más original para ir cambiando. Y me gustan muchísimo porque yo aquí meto los libros y meto todo. Son enormes, si le abrís el candado se queda enorme. Bueno, podéis meter un montón de cosas. Y bueno, el precio era 39,99, pero como me parecía un poco caro, pero como tenía el descuento y en verdad me hacía falta un bolso, dije, bueno, tampoco está tan mal. Y ya que estaba, pues también había el mismo, esto sí que lo han sacado nuevo este año, pero en pequeñito. Mirad qué cosa más mona. Lo hay así, en este turquesito y en rosa fucsia. Pero pienso que este es más ponible. Mirad qué cosita más mona. Me parece ideal. Bueno, este no se cierra con cremallera, tiene dos botoncitos ahí. Y también viene con su asa, que se la podéis quitar. Este, claro, este ya no es un bolso para diario, para ir a clase y eso, pero me pareció tan mono que no me puedo resistir. Vamos, también es igual con el candado y con la llave y eso. Y el precio de este creo que eran 25, pues sí. También me pareció caro, pues en un bolso de blanco, pero con el descuento ya pues salía mejor. En H&M había también algunas cositas todavía de rebaja, en plan de restos. Y había cosas a 3€, 5€, 1€, en fin, chollazo. Pero vamos, tampoco había bastante cosas, era como un pechero de sí solo. Pero allí buscando, pues tuve la suerte de encontrar esta preciosidad de falda, que no puede ser más mona. Es en plan, tip, año 50 total. Es alta de cintura, con muchísimo vuelo y de lunaritos. Y bueno, llega por debajo de la rodilla. Es monísima, me encanta como queda puesta. Y lo bueno que tiene es que tiene mucho vuelo y además es como doble y el forro es como 10, entonces se queda más así abierta. Y me encanta como queda. Y bueno, me costó, atención, 3€. 3€. Yo saltaba de alegría. Y había también más cosillas así, pero esto la verdad es que... En H&M también, pero de nueva temporada, pues me compré este vestido. Que me voy a alejar un poquito para lo que veáis bien. Bueno, es así, de manguida al codo. La tela es muy suavita, como de camiseta, pero gordita. Y después en la cintura, pues lleva tabla. Me parece un vestido así negro, básico, que puede ser bastante útil. Tanto para diario, no sé, en invierno, con unas botas y así más, un pular más informal. Pero para salir también lo podéis poner con media, con un taconazo y algún collar o algo. Y se le puede sacar mucho partido. También lo hay en color mostaza y en rosa. Y cuesta solamente 19,95. Por 20€ tenéis un vestido. La mar de mona. Y ya por último, pues hice un pedido a la web de American Apparel, que sabéis que me encanta. Porque además también, aprovechando la vuelta a clase o no sé qué, tenían códigos de descuento. Entonces pues me salió un poquito más barato. Y aparte los gastos de envío también me salieron gratis. Así que perfecto. Y las cosas que me compré fueron estos calcetines media hasta las rodillas. Bueno, hasta las rodillas no. Llegan realmente hasta arriba del todo. Porque yo tenía muchas ganas de unos calcetines así, pero como soy bastante alta, los calcetines que se supone que son para por encima de la rodilla, a mí me quedan por la rodilla o por debajo. Entonces pues no tenía ninguno y estos os garantizo que quedan largos. Quedan más o menos como en estas cosas. Si los estiráis del todo. Así que perfecto. Y bueno, son en negro porque me los compré en negro porque pensando que eran los que más los iba a usar, más combinables. Y si veis, el tejido es en plan lana y tiene como rayitas. Son súper súper calentitos y me van a ver genial por invierno. También me compré una camisa. Tiene la misma tela que otra falda que yo tengo de American Aparel, que es verde. Vamos, la textura es la misma. Es así. Queda un poco en plan anchita. Y bueno, el cuello es redondo. Y le voy a abrochar el botón para que lo veáis bien. Y nada, queda así. Creo que también la voy a usar mucho este invierno. Es muy muy buena. Y me parece súper elegante. Además la tela, me gusta tocarla. Es súper súper suavita. Y bueno, la hay también en varios colores, pero me la pedí en colores y crema porque es la más ponible. Y ya para acabar, yo tenía muchísimas ganas de comprarme unos short vaqueros con la cintura alta. Pero como yo tengo el problema de que soy ancha de cadera, pero la cintura la tengo muy muy fina, no encontraba ni uno solo que me quedara bien. Entonces, pues bicheando por la web, descubrí que tenían unos que tienen la forma perfecta. Porque son pegados a la cintura, perfectos, y más anchitos por debajo, entonces me quedan estupendamente. Bueno, son estos. Veis que tienen la forma así, con forma de campana. Entonces para mi tipo de cuerpo va muy bien. En Twitter, bueno en Instagram, creo que puse una foto de cómo me quedan puestos, por si lo queréis ver qué tal quedan. Quedan muy muy cortitos, pero no enseñáis el culo, son un corto decente. Y bueno, para las tallas, yo me hice un poco de lío, porque te ponen lo que mide el pantalón, pero solo de cintura y de cadera. Entonces yo me medí, y según el texto de medida, me correspondería una talla 26. Pero vi que él decía, la modelo lleva una talla 26. Y yo, no. Yo por mucho que mida esto, yo como la modelo no soy. Entonces para no equivocarnos, vamos a pedirnos una talla más. La 27. En realidad, los vaqueros estos van como las marcas de vaqueros en plan Levy y eso, que van por pulgadas y también en medias tallas. Así que esa fue la talla que me pedí. Y me van estupendos. Así que bueno, me quedé con mis shorts. Más contenta que nadie, me los estoy poniendo un montón. Y... Ah bueno, no os he dicho que de la camisa me pedí una XSS, porque la otra vez me pedí también una cosa de parte de arriba. Y me pedí la M y me quedaba bastante grande. Y ahora sí, esta sí que me queda bien. Es anchita, porque es así, pero esta es acertada más con la talla. Bueno, para estas cosas, si lo queréis comprar directamente en la web, os dejaré el link por la cajita de información. Y ya lo tenéis directamente. Bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo y contarme también qué compritas habéis hecho últimamente para la vuelta al cole, digamos. O a la universidad, o al trabajo, o lo que sea. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.